No, miedo no, pero obviamente uno entiende que esto es un negocio, un mercado donde obviamente ha sido bien damnificado todo lo que es la competencia y lo que ha sido el torneo y bueno, uno tiene claro que lógicamente las fechas no pueden ser demasiado prolongadas porque la semana que viene vamos a cumplir cuatro meses de confinamiento como tú lo dijiste, muy diferente a lo que pasó en Europa, sin duda porque las temporadas son diferentes y a nosotros fue perjudicial, digamos, de que venga justo el otoño y el invierno, sin duda y favoreció en este caso a Europa Ahora, esperaremos que esto se pueda resolver, sé que tanto los clubes, la federación estamos esperando de que pronto retorne la competencia sabemos que es un ente muy importante para que los clubes, sobre todo lo del canal del fútbol que tiene la televisación de todos los partidos y de los torneos pronto, valga la redundancia, tengamos la competencia porque eso va a ser muy importante para todos ¡Gracias! ¡Gracias!